MÚSICA 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 Agradecer a las instituciones que están hoy presentes aquí, porque sin el apoyo institucional al deporte femenino la competición sería muy complicada. Cómo no, también agradecer la presencia de todos los medios de comunicación, porque el trabajo que desarrollan diariamente hace invisible el fútbol femenino. Me alegra mucho que esta mesa esté formada únicamente por mujeres, que además están ocupando puestos relevantes en la sociedad extremeña, demostrando que los techos de cristal para las mujeres se están rompiendo. Esos techos también existen en el deporte femenino y particularmente en el fútbol femenino. En este deporte, en el fútbol femenino en el que estamos aquí hoy, se están consiguiendo grandes logros y en nuestro humilde club estamos todos muy orgullosos y orgullosas de poder estar presentes en este cambio en la sociedad. La visibilidad del fútbol femenino es muy importante y para nuestro club, que recordaros que está formado exclusivamente por niñas y por mujeres, es muy reconfortante poder estar presentes en este cambio. Este club, el femenino Cáceres, se creó en el año 2007. La necesidad era necesario porque no había ningún club de fútbol femenino en la ciudad. Tras 12 años de trabajo, este equipo es el equipo extremeño que más temporadas ha participado en categoría nacional. La temporada pasada fue muy importante, una gran temporada. Se logró el ascenso a una nueva liga nacional que comienza con fuerza, con instituciones privadas y con administraciones públicas que apoyan fuertemente el fútbol femenino. Se han conseguido grandes logros. Hay récord de audiencia en retransmisiones deportivas de fútbol femenino, se ha retransmitido el Mundial de Fútbol Femenino, se ha seguido por mucha gente. Y, bueno, este es solo el principio. Hay que seguir trabajando. Y estamos muy orgullosos que la ciudad de Cáceres y este club en concreto, este equipo, pueda aportar su granito de arena para hacer historia en el fútbol nacional y en este cambio en la sociedad. El motivo de estar aquí hoy es presentar a este equipo, a este magnífico equipo, que está formado por estas grandes jugadoras y dirigidas por un magnífico equipo técnico. Que seguramente nos harán disfrutar y vibrar en la nueva liga que empieza a funcionar este año, la liga retro Iberdrola. Y vamos a hablar de lo mismo, ¿no? De precariedad laboral, de la escasa cobertura en medios de comunicación, de la desigualdad de ayudas recibidas en el deporte femenino. Y, ¿por qué no? También, a veces, de las cláusulas de embarazo. Yo creo que la realidad del deporte femenino es muy diferente a la que la pintan. Y que sigue siendo la lucha constante y vuestro esfuerzo constante por superar las barreras. Entonces, hoy vengo a hablaros como concejala de juventud, deporte e infancia, pero también como mujer. Y también que sepáis que el Ayuntamiento de Cáceres, con nuestra presencia aquí, queremos transmitiros todo nuestro apoyo en la medida de nuestras posibilidades para esta nueva temporada. Que hoy estamos aquí para presentar la Liga Reto de Iberdrola, que inicia el próximo sábado 7 de septiembre, si no me equivoco, domingo. Domingo 8, perdona. Y que me imagino que venís aquí con la ilusión de recoger todos los frutos sembrados en más de diez temporadas que os han dado el ascenso a la segunda división nacional femenina. Donde estáis demostrando vuestra profesionalidad desde la base. Me consta, además, por mi conocimiento en la ciudad, que formáis parte de un momento de cambio donde estáis implicando a muchas mujeres en el deporte femenino. No solo desde vuestra implicación en vuestro equipo, sino en otros muchos aspectos del Instituto Municipal de Deporte. Y el deporte, desde luego, y el deporte femenino en particular, no puede valerse únicamente ni de vuestro talento, ni de vuestro esfuerzo, ni el de la directiva y el equipo técnico, sino que necesita un reconocimiento institucional y social. Y, sobre todo, para seguir creciendo en busca de la igualdad, que es lo que queremos todas las mujeres. Así que, deciros que sois el ejemplo de muchas chicas, mujeres, jóvenes, niñas. Sois referentes para muchas niñas y que queremos agradeceros la invitación que, a través de las personas Ernesto, Alberto y el resto de la directiva, que contéis con el Ayuntamiento de Cáceres, que pongamos al deporte y a la ciudad de Cáceres donde corresponde. Así que, sin más, muchas gracias y muchos éxitos en esta Liga Reto Iberdrola. Gracias por invitarme a que os acompañe hoy en esta presentación, que, evidentemente, no tuve ninguna duda, ya que el apoyo al deporte femenino es una de las líneas básicas que la Consejería de Deportes, que yo tengo la responsabilidad ahora de representar, es una de las líneas que vamos a seguir. Si me lo permite la mesa, y antes de continuar con esta presentación, me gustaría que estas primeras palabras fueran un sentido de recuerdo a la recién fallecida Blanca Fernández Ochoa, que ha sido un icono femenino, un icono en el deporte femenino. Bueno, hace unos días recibíamos esa trágica noticia, nuestras condolencias a la familia desde la Junta de Extremadura, el abrazo más grande y ese sentido de recuerdo hacia ella. Yo suscribo cada una de las palabras que ahora mismo decía Paula. Sin duda, sois un ejemplo de lucha por esa igualdad, porque hemos empezado, esto solo es el comienzo, nos queda mucho por recorrer, pero sin duda sois el ejemplo para muchas generaciones, sois muy jóvenes, sois imagen para muchas niñas, para muchas jóvenes de vuestra edad, incluso para nosotras, que os sacamos algunos años. Y desde la Junta de Extremadura no tengáis ninguna duda de que os vamos a acompañar en este reto que se antoja difícil, pero que seguro que al final es un reto y que vais a conseguirlo. Formáis parte de la marca Extremadura, la marca Extremadura no es solo algo que lleváis en vuestra camiseta, la marca Extremadura no son solo nuestras empresas, nuestra gastronomía, nuestros artistas, sois vosotras también quienes formáis parte de esa marca Extremadura, quienes nos representáis dentro y fuera de la región y sois sin duda un orgullo para toda la ciudadanía extremeña, al igual que lo acaba de ser Guadalupe Porras, esa primera mujer que debutaba como asistente en primera división de fútbol. Entonces, desearos los mayores de los éxitos, todo nuestro apoyo de verdad y a seguir luchando. Enhorabuena también a la directiva que nos acompaña en la mesa. Tenéis un trabajo por delante, pero yo creo que entre todas, con ese apoyo y ese calor y ese acompañamiento, llegaremos muy lejos con vosotras. Muchas gracias, mucho ánimo y mucha suerte. Os doy las gracias por haberme invitado a este acto de presentación. Decir que el femenino Cáceres es un referente en el fútbol femenino de toda la región. Como bien han dicho la concejala, ya lleva bastante tiempo trabajando por y para el fútbol femenino. Os tengo que dar la enhorabuena, porque lo habéis trabajado muchísimo, habéis empezado siempre trabajando desde la base, que la base es muy importante. Y habéis conseguido trabajar muchísimo por la igualdad y por el deporte rey, que es el fútbol en la mujer. Deseo que este año en la categoría de plata, liga, reto y verdrola, tanto el femenino Cáceres como el Santa Teresa de Badajoz tengan la mayor de las suertes y el mayor de los éxitos. Y estaremos muy atentos en el desarrollo de la liga. La Federación Extremeña de Fútbol viene fomentando y viene trabajando por el fútbol femenino a lo largo de este año, consiguiendo ser un referente nacional en cuanto a resultados y también a nivel de ligas autonómicas y de selecciones. Seguimos creciendo en números de licencias femeninas y en nuevos clubes que siguen aflorando por toda la región, por lo que nos sentimos muy orgullosos del trabajo que se está haciendo. Por último, quiero decirle al femenino Cáceres que tienen todo el apoyo de nuestra Federación Extremeña de Fútbol para todos los proyectos que quieran llevar a cabo y les deseo muchísima suerte en esta nueva competición. Para nosotras esta liga nueva es una experiencia brutal que nunca habíamos tenido la suerte de vivir. Antes de comenzar quiero pedir una cosa. Quiero pedir a mis compañeras que llevamos más tiempo en esto, quizás desde el principio, que no pueden estar aquí. Por ejemplo, Yaye, Selene, mi compañera Yoli. Os pido disfrutar de esto porque nos lo merecemos, porque cuando nosotras empezamos no teníamos la oportunidad que se nos va a blindar este año. A las chicas que vienen desde abajo, que vienen ganando todas sus competiciones con la excelente cantera y el excelente trabajo que estamos haciendo desde la base. Disfrutar, luchar, porque llegar hasta aquí no ha sido nada fácil. Hace unos años el femenino Cáceres, que es ahora el decano del fútbol extremeño en competición nacional, se creó con unas poquitas fichas y al primer año en Liga Regional ascendimos a Nacional. Ese año se nos da la idea de poder hacer un documental en un exitoso programa de televisión a nivel nacional y este club acepta. El documental iba dirigido hacia la lucha por la igualdad en este deporte. Quizás ahora suena un poco irrelevante. Hace 11 años éramos pioneras. El femenino Cáceres, sí, fue uno de los pioneros en la lucha contra las desigualdades que hoy también en día existen en este deporte. En una de las preguntas, a mí, que hoy estoy sentada aquí rodeada de grandes mujeres exitosas en nuestra región, me preguntaron que por qué de las desigualdades y el por qué los chicos tenían más motivaciones para llegar a la cima. Mi respuesta fue que porque las chicas, por más que luchen lo mismo que ha luchado un chico, jamás llegaríamos a ser profesionales. 11 años después, el destino me quita la razón, pero qué orgullo que me quite el destino la razón de esta manera. Todo esto, lo que estamos consiguiendo las mujeres, porque esto lo estamos consiguiendo gracias a nosotras, se está dando lugar gracias a mujeres como las que tenemos aquí en esta mesa. Por último, solo quiero añadir que el femenino Cáceres, solo quiero que todo el que sea cacereño, que se sienta orgulloso de que unas chicas representen los valores de Cáceres y el deporte femenino tal y como lo vamos a representar. Seremos humildes, pero tendremos muchísima ambición y, sobre todo, llevaremos el nombre de Cáceres por nuestra región y por toda España. Muchas gracias a todos vosotros. El objetivo futbolístico que nos planteamos esta temporada es, por supuesto, el quedar lo más arriba posible. No nos vamos a engañar tampoco. Vamos a ir primero pasito a pasito. Lo primero es asegurar la permanencia cuanto antes, porque a día de hoy la Liga Reto Iberdrola es un poco desconcertante debido a que no sabemos el nivel que pueden mostrar los equipos. Sabemos que tanto Albacete como Málaga son recién descendidos de la Liga Iberdrola, van a mostrar buen nivel. Santa Teresa tuvo un pasito de ascender a la mencionada Liga Iberdrola. También el Granada siempre está ahí. Por lo tanto, quedar lo más arriba posible. Somos ambiciosas. Si me tengo que marcar algún puesto y jugármelo aquí, yo creo que del séptimo para arriba seguro. Liga Iberdrola Liga Iberdrola Liga Iberdrola